Hola que tal amigos de Zona Backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido ricos con quién estamos hoy estamos con de Bracetis un fuerte aplauso por favor chavos primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline por su tiempo y además toca muy chingón tengo que decirlo desde el inicio nos gustó mucho ya tenía un ratito que no teníamos a bandas que nos gustaran tanto no hay bandas que nos gustan pero está Bracetis que de verdad nos llenó de energía y nos llenó de punch chavos por favor lo primero que se presente cada uno y que tocan en la banda yo soy Carlos toco la batería yo soy Edgar y toco la guitarra y canto yo soy Mau y toco el bajo y canto cuéntame un poquito la banda cuál es el sonido de Bracetis cuál es la esencia nosotros tocamos este rock blues este tenemos influencias como de no sé Strykatz o este los Stripes también los Stripes qué está haciendo ahorita de Bracetis hay un disco viene un disco es una banda joven lo que nos comentaban fuera de cámara demasiado joven y qué está haciendo de Bracetis a dónde va pues no sé ahorita no hemos tenido nada de tocadas ni cosas así y este la verdad es que él acaba de aprender a tocar batería hace cinco meses cinco meses muy chingón eh muy chingón que no se nota la verdad la verdad pero sí estamos empezando o sea no hemos ni tocado no hemos ido a ninguna tocada y así ok Edgar a dónde van entonces qué viene este 2016 no sé yo creo pues grabar el sencillo y empezar a moverse en distintos este lados empezar modestamente no sé un vive latino el palacio de los deportes tranquilo para digerir creo que tiene todo el potencial para llegar a uno de estos eventos grandes y la verdad para darse a conocer con toda la banda pero cuéntanos qué les ha dicho las personas que los han escuchado sus amigos acerca del sonido de Bracetis la verdad nos han encontrado que si les gusta nuestro ritmo nuestro estilo y que vamos así como que es algo que marca diferencia en algo no y eso que escuchan reggaeton reggaeton esos no esos no esos no esos no escuchan como Atyk Monkey Shrugs pero para que la diferencia te va a hacer algo nuevo no bueno o sea ya partimos ese punto de que ya le gustó a mi mamá entonces ya me dio perdida que era el punto principal no claro eso iba Ok, muy bien chavos, la verdad es que nos gustó Tienen dos fans aquí más De verdad Y esperemos que se cumpla todo esto que estaba comentando Edgar, que graben, que se hagan unas rolitas Y todo esto, formalicen más esto Porque de verdad es una banda que lo pide a gritos Hemos tenido bandas Aquí que a lo mejor No suenan tan bien como The Brassettis Y ya lo hacen, entonces por qué The Brassettis no hacerlo Hay mucho potencial ahí que deben de explotar De verdad chavos ¿Tú crees que el blues salga? Claro, claro que sí, y no como tal Si hablamos del blues original en esta época Pues es muy difícil, pero Brassettis no es Blues blues, es blues fusionado con Otros géneros, ¿no? Claro, y de verdad Tienen que explotarlos, juegan muy chingón, les aseguro Que en este video van a tener buenos comentarios y les van a decir No mames, juegan muy chingón Exacto, mínimo más ahí la gente que se vaya A sus redes sociales, den like, al rato vamos a decir Dónde los pueden encontrar, redes sociales, toda esta onda Pero mientras vamos a ver la primera rolita Que se metieron en el programa, ¿cuál fue? Los buenos viejos tiempos Los buenos viejos tiempos, así se llama esta canción Entonces vamos a escucharla y regresamos a Zona Backline Un fuerte aplauso para el Brassettis Nosotros somos los Brassettis Y esto se llama los buenos viejos tiempos Y estás en Zona Backline Yo quisiera volver a esos buenos viejos tiempos Donde todo se lo lleva a ver el viento Siempre directo a mis pies Cigarros, bares, drogadas y fútbol Hace ruido en mi cabeza Y ella me dice que yo estoy mal Que no la busqué nunca, que me Yo siempre digo que yo siempre estoy muy bien Estoy bien así, estoy bien así Estoy bien así Estoy bien así, estoy bien así Y ella dice Y ella dice Solo quiero verme a las ruedas, para las ruedas Y ella dice Y ella dice Yo quisiera formar círculos en el tiempo Para que este maldito ritmo sea eterno Y así poder ser feliz Cigarros, bares, drogadas y alcohol Hace ruido en mi cabeza Y ella me dice que yo estoy mal Que no la busqué nunca, jamás Yo siempre digo que yo siempre estoy muy bien Estoy bien así Estoy bien así, estoy bien así Y dice Y dice Yo solo quiero verme a las ruedas, para las ruedas Yo solo quiero verme a las ruedas, para las ruedas Bueno amigos, acabamos de escuchar esta rolota de The Brassett Hice otro fuerte aplauso para ellos Carlos, se aventaron otra rola ¿Cuál fue esta rola? El bonus musical El bonus musical se llama Annie Otra colaboración de nuestro querido amigo Edgar Digo, nos salió en la cajita de los Conflays Aún así, esperemos que les guste a... Es una rola más movida, ¿no? Sí, más prendida Más prendidona, muy chingona Miquel Rix, ¿cómo le hacen para ver esta canción? Si están viendo esto en día de estreno Mañana se sube el viernes Que son los días que subimos los bonus musicales Y los ven meses, semanas después Aquí arriba está apareciendo una tarjetita Para que vayan a ver este bonus musical Que también les va a dejar con un buen sabor de boca De The Brassettis Se vienen, se regresan Bueno, se vienen si quieren, ¿no? Se regresan para acá Eso es al ratito Exacto, eso es al ratito Y se regresa porque hay dinámica con The Brassettis No se van a salvar De Brassettis Y para quitarles un poco la seriedad Porque son un desmadre afuera De cámaras, son un desmadre Es que esto es extraño Es lo que les digo Que estar aquí es como extraño en las cámaras ¿Ya habían estado en una entrevista así, chavos? ¿O es su primer vez? Los estamos de una vez Excusen y secundaria Y después parecido Es como estar regañado en la escuela, güey Llega el maestro, güey Y tu papá, güey Y no, te crees como el maestro No puede ser nada, güey Ok, muy bien, chavos La dinámica es un tanto nueva Creo que solo la hemos hecho una o dos veces Alguna vez la hicimos en stream, Ricks y yo El castigo ya se ha hecho varias veces Que la gente lo pide mucho Esperemos que no sean nada asquerosos No siguen a vomitar Exacto, porque el castigo ha funcionado Existe divertido Existe divertido Me gusta su actitud La aplicación que vamos a ocupar Para esta dinámica Se llama ¿Qué tanto sabes de primaria? Son preguntas desde primer año Hasta sexto año De primer año Me imagino que la de primer año Está muy sencilla Lo jugamos Ricks y yo Y creo que no pasamos primer año Ricks Es que no pasamos de tercero No pasamos de tercero El que tenga la calificación más alta Pues los que tengan la calificación más alta No tienen castigo Y el que tenga la calificación más baja Va a llevar el castigo ¿Les decimos el castigo? No, hasta el último No, no, de una vez Es que no me salgo de una vez De una vez Ok, ellos lo pidieron Bueno El castigo son estos famosísimos frijolitos Que ya saben aquí en el programa ¿Los conocen? No, no Son diez sabores Un poquito más de diez sabores Hay sabores que son desde calcetines sucios Vómito Huevo podrido Pañal de bebés Pero hay buenos también Coco Blueberry Palomitas de maíz Pera Así Así es Entonces eso Como hay buenos o mal Te toca uno bueno o uno mal No, no me rigo ¿Y esas cosas? Ustedes dicen Si quieren un perdedor Esperemos O dos perdedores Aquí con ustedes Yo digo que parejo, ¿no? Los tres No, entonces no haríamos Dinámica Entonces que todo va contra el que canta Ok, vamos a ver Cómo quedan al final Las calificaciones Y deciden ahí Ok, empezamos de este lado Carlos, ¿no? Estamos en primer año Recordamos Tienes que sacar mínimo ocho Para sacar el siguiente Para pasar el siguiente Y la veo sufriendo Está así como Maldito el momento Que dije Solo tengo mi certificado de Kinder Ok, muy bien, Carlos Vamos ¿En qué lugar de España Es una hora menos Que en el resto del país? Es difícil Es difícil Creo que esto nunca lo vimos En la primaria Aquí en mi historia Las opciones son La isla Valdeares Melilla Las islas Las islas Canarias O Galicia No me la puedes catafixiar No, hermano Si quieres puedes decir Paso Pero ya tienes una O di una a la sal Pues ahora sí Pues me voy con la segunda Con la segunda Melilla, ¿no? Vamos a ver Es incorrecto Era Islas Canarias Sí, era obvio Carlos, ¿cómo no sabías? Ella es la única que se conoce No, yo di un nombre, güey Vamos a la siguiente ¿Qué nombre recibe la cría del caballo? A. Yegua B. Corcel C. Potro O D. Caballito No, no, pues Yo diría caballito No, yo no Escucha bien Pero gracias al cielo Mi madre escucha a Vicente Fernando Ah, claro, claro Entonces Entonces puedo decir que Potrillo ¿Potro? ¿La C? Claro Correcto, muy bien Ya va a suena Bueno, a la siguiente Si tengo 25 manzanas Y me regalan otras 35 ¿Cuántas manzanas me quedan? Pues 60, ¿no? Claro que sí Oye, qué velocidad, eh, Carlos Muy bien La siguiente ¿Qué resultado da la suma de 50 más 8? Ajá Más 31 Uy Esto es más complicado Sí, esto es más 89 89 Uy, vamos a ver Correcto Muy bien Muy bien ¿Cuál de las siguientes palabras está bien escrita? Bombero Bombero con V en medio Bombero con N Bombero con V al inicio Ay, me gusta Eso es muy fácil Pero me voy con A Con A Muy bien Correcto, correcto Muy bien Perfecto La palabra South South Del inglés al español Puedes verla Cómo escriben South Según yo es sur Muy bien Correcto También Muy bien Ya no No, manche Indica Máhu, Máhu está sufriéndome Sí Indica la palabra Que no pertenece a la misma familia del resto Panadería, empanada, pastelería o panadero Pues yo creo que pastelería, ¿no? Pastelería Correcto También Sacó No, es que sacó 8 Pasaste a segundo Ah, mira, qué bien Nada más Muy bien Entonces vamos contigo, Edgar Vamos Segundo Chido ¿Cómo se dice barco en inglés? Este, se dice Bottle, boat, whale o sea A ver, otra vez ¿Cómo? Bottle, boat, whale Boat Boat A ver, correcto Muy bien ¿Cuánto es 9 por 9? Este, es Es muy fácil Este, 2 por 1, 2, 2 Te digo las opciones A ver 18, 72, 81 o 99 Por favor Este Aquí el matemático ya sabe Escogen la ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? 99 No ¿Y la anterior? 81 ¿Y la anterior? Y la anterior ¿72? No, creo que es 81 Ok, correcto ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el esternocloideo? En el hombro, en el brazo, en la cabeza o en el cuello Es así En el cuello En el cuello, correcto Oye, no, no ¿Cuál de estos verbos está en presente? ¿Soñó, volverá, entiende o pasará? Este Soñó, ¿qué? ¿Volverá, entiende o pasará? Entiende Muy bien, correcto Le están tocando más fáciles Sí, sí ¿Cuál de estos músculos no se encuentra en las piernas? ¿Gemelos, bíceps, tríceps o trapecio? Díceps Bíceps Incorrecto Trapecio Ah ¿Por eso transforma? O sea, que no se encuentran en las piernas Ajá ¿Cómo se llaman las crías de la rana? ¿Sapo, ranita, renacuajo o larva? Sí, ranita Ranita, ¿eh? Ranita Renacuajo Renacuajo, renacuajo Muy bien ¿Cuántos vértices tiene un cubo? Eh, ese ya no Cuidadín con eso, ¿eh? Un cubo Insisto Está fácil, es esta fácil Creo que está fácil ¿Doce? No hay doce ¿Cuatro, seis, ocho o diez? Por favor Ay, este, 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 es que vértice ¿Vértices? Sí Un cubo Cuatro, seis, ocho o diez Ya vas a darle, a partir de ahorita cinco segundos, ¿no? Ah Cinco segundos a partir de ahora ¿Cómo se dice pato en inglés? Pig, seal, cock o duck ¿Cock? ¿Cómo se dice pato en inglés? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? El pato El pato, este Duck Sacó nueve Ahorita ve en primer lugar Edgar y en segundo lugar Uy No tienes que, tienes que fallar una y ya le toca el castigo a Carlos Ok, vamos a ver Mau ¿Quieres tercer año o primero o segundo? Tú elige A ver el segundo ¿Segundo año? Ya veo madre Vamos a ver No, ya no ¿Cuánto es 125 por 5? 625 450 575 O 525 ¿Cuánto es el tiempo, no? Sí, ¿cuánto es el tiempo? 2 ¿Es la B? No sé, ¿450? Decide por favor No, nos guarda eso de mí en las opciones 625 450 575 O 525 Ya es tarde 575 ¿Cuál? 575 Es incorrecto Ahora la A Dea, la primera Te duermelo Me corto al bote Y me lo checo ¿En qué parte del aparato digestivo se trituran los alimentos? Estómago, intestino grueso, boca o ano Mmm ¡Qué pedo! Intestino grueso, ¿estás seguro? Se trituran los alimentos. Se trituran los alimentos. A, estómago, B, intestino... Ecuador, ¿no? No te guies por tus preferencias sexuales. Cinco, cuatro... ¿Le dejamos intestino grueso? La B. Es incorrecta la boca. Tómala. ¿Una más? Indica cuál es el adjetivo en la frase. El adjetivo. El adjetivo. En la frase, Luis era muy bajo. ¿Es fácil? Eres malo. Eres malo. Por favor. Repíteme. Luis era muy bajo. ¿Cuál es el adjetivo en esa frase? Bajo. ¿Bajo? Correcto. Paco ha comprado una lámpara de 35,45 euros. Dejámoslo en pesos para no echar desmano. Si paga con un billete de 50 pesos, ¿cuánto le devuelven? Opciones. 17,35, 16,65 o 14,55. Por último, 13,55. Pagó con 1,50 y costó 35,45. Ya, eso es. Por favor. A ver, ¿tú cuál dices yo? No, te toca a ti. Es que tú vas a... Ya, responde y pierde. Ya no sufras mal. Ya no sufras mal. Ya. La D. Y, correcto. Ah, eso. Yo descojo. ¿Cómo se dice cuarto de baño en inglés? ¿Pero seguimos o ya le dejamos? No, gracias. Otra vez voy ya. Ok, tú le dejamos ahí. El perdedores. Mau, elige, por favor, tu frijolín. ¿Qué sabores pueden ser? ¿Puede ser pañal de bebé o coco? No mames, vale más. Oiga que sea de coco, güey, por favor. No mames. No, es que no. Y si es coco, y si es coco. Ajá. Una banda que se solidariza, ¿no? Ok, va. El rosa. A ver, tú le dijiste. Mira, yo no me importa cuánto. Esa es la que... Mira, mira. Uno de los dos va a ser bueno. Mira, este es verde. ¿Verdad que es bonito? Este es blanco. Algo igual. Muerdes, sientes el sabor. A veces lo feo también es el sabor que espide todo. Si sopla, si está de feo, güey, la verdad, todos soblan. ¿Qué es? ¿Qué es este, Carlos? Creo que no es coco, ¿verdad? Su cara, su cara. Eh... No, no es coco. No, no es coco. Ya hubiera dicho que es coco. Sí, sí es coco. Sabe rico, sabe rico. Sabe rico. Sabe ese español y le gustó. Ya muérdelo así en chinga. Vas, date. Huevo. Bien, bien, bien. Eso. No, no es coco. No, no es coco. No, no es coco. Es español. Por favor, camarón. Que se pueda ir ahí a ver. Tutti Frutti. A mí me tocó Tutti Frutti también. No, 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 no. Un fuerte aplauso. Por favor, chavos, rezo. Ustedes ahí para que la banda lo siga. Les regale un año. No entiendo, Mau. Es culero. Pues estamos en Facebook como The Bracetis. Y este... T-H-E Bracetis con doble S. Ok. Aquí abajo. Para la gente que no sabe escribirlo. Les deseamos todo el éxito del mundo, chavos. De verdad. Que la verdad. Todavía muy chingón. Y no dejen esto como... Como un hobby nada más. Ah, no. Yo diría que fueran más allá. Porque tienen mucho que explotar, de verdad. Tienes mucho que explotar, de verdad. Por favor. Mi querido. ¿Qué tienen que hacer si quieren aparecer acá? Le damos un correo a zonabackline.com O mandarnos un mensaje por facebook.com diagonal zonabackline. Les contestamos de volada. También no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com En donde van a encontrar todas las sesiones y información de nosotros. Suscríbanse al canal si quieren que les avise cada que subimos una sesión nueva. Que son los jueves. Y bueno. Todas nuestras redes sociales están también en la caja de Facebook. Ahí ya saben. Y denle like a Bracetis, por favor. Y compartan. Sobre todo ahí su música. Sobre todo su facebook. Que apenas van empezando. Pero ahí van a subir contenido. Tokines y todo eso. Que se vengan en facebook también lo van a poner. Ok. Muy bien chavos. Todo el éxito. Otro fuerte aplauso. Amigos. Ahí estuvo la sesión de Zonabackline. Hasta la próxima. Y bueno. Esta es la sesión número uno de Zonabackline Internacional. Los fanáticos un fuerte aplauso. Yeah. Nueva sección.